¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta una vez más a un nuevo gameplay de Plantas contra Zombies 2 versión chinita. Hace ya tiempo que no les traía gameplay de este grandioso juego de la versión china. Y bueno pues chicos, ¿qué creen? El día de hoy por fin ya tengo a la plantita que me faltaba mostrarles, la garra de tigre. No sé si recuerdan que en un gameplay pasado jugué un nivel donde me prestaban a esta florecita, la Impatience, pero estaba a nivel 1. Ahorita ya la tengo a nivel 5 y podría yo mostrárselas pues sin problema a nivel 5, pero yo creo que será en otro gameplay. Ya que hoy vamos a jugar con esta plantita roja que está bastante guapa, que se llama garra de tigre. Y ¿qué creen? También ya tengo la última planta que ha salido, que si no me equivoco se llama Cabeza de Martillo, que es esta que están viendo en pantalla. Pero esa la mostraremos en otro gameplay diferente. Si alguien quiere que le comparta esta versión que tengo de PBZ2 chino, aquí abajo en la descripción de este video voy a dejar el enlace de mi nuevo Discord. Ya que el anterior pues decidí borrarlo y me hice uno nuevo, un Discord para la comunidad del canal. Así que únanse ahí y por ahí les puedo compartir el APK ya que no quiero dejarlo en este video. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta plantita a nivel 5. Primero les voy a mostrar la descripción, que es ese examen en pantalla. Y bueno, dice así en inglés, bueno ya lo traduje. Agarra al primer zombie que encuentra para usarlo como escudo. Esto está bastante curioso, nunca había visto a una planta que usara un zombie como escudo. Alcance pues una ficha, una casilla por delante, características. Agarra a los zombies más cercanos para usarlos como escudo y golpea a otros zombies al mismo tiempo. Vale, característica de la planta, planta roja llena de ira. Ok, está muy enojada esta planta. Y dice así su descripción. Hace mucho tiempo, garra de tigre solía disparar su mano en garraya y retraerla a voluntad. Sin embargo, debido a circunstancias imprevistas, su garra ya no funciona así. Desde entonces, garra de tigre ha estado practicando boxeo con su mano derecha. La técnica de boxeo que finalmente dominó, a la que le gusta llamar el ponche de huevos revueltos con tomate. What the fuck con esto. A ver, bueno, vamos a ver sus mejoras. A nivel 2 tiene una mejora que se llama garra fuerte. Se aumenta la salud del escudo de zombie y se reduce el tiempo de descanso de la garra. A nivel 3 la mejora se llama garra super fuerte y aumenta el efecto de garra fuerte en un 100%. O sea que la mejora de nivel 2 aumenta un 100% cuando se sube a nivel 3. A nivel 4 tiene la mejora de despertar de habilidad. Y por último tenemos la mejora de nivel 5 que es la más interesante que se llama ponche de huevos revueltos de tomate. Cuando se haya devorado el escudo de zombie y de garra de tigre existe la posibilidad de que garra de tigre golpee a todos los zombies que se encuentren frente a él derribándolos dos casillas y refrescando el tiempo de recuperación de la garra. Ok, pues esas son las mejoras. La planta tiene un disfraz, me parece que es un parche de pirata. Así que, bueno, vamos a jugarla primero así, sin el disfraz. Y luego jugamos a otro nivel donde pues lleve el disfraz, ¿no? A ver, a veces no se tarda mucho esto porque a veces se tarda bastante conectando con el servidor. Ok gente, a ver, sí se tardó bastante pero bueno, ya corté esa parte donde se quedó ahí cargando eternamente. Bueno, no eternamente, pero sí se tardó como unos, no sé, un minuto más o menos ahí girando. Pero bueno, a ver, vamos a elegir plantitas. Por cierto, si alguien quiere que le pase o que le comparta esta versión que estoy utilizando para poder mostrarles la planta. Eh, what the fuck, ese disfraz de... a ver... Oh, ese disfraz no lo había visto del frijol láser, qué guapo, ¿eh? Bueno, les decía, eh, aquí abajo de... en la descripción de este video voy a dejar el enlace de mi nuevo Discord porque acuérdense que el anterior Discord ya lo borré, decidí quitarlo, ya que había bastante gente inactiva, bastante gente muerta y bueno, decidí quitarlo. Así que me hice uno nuevo y aquí abajo en la descripción de este video van a encontrar el enlace para que se unan y ahí se los voy a compartir. ¡Ojo, chicos! Eh, cada vez que comparto algo en un Discord lo dejo en un mensaje fijado. Ustedes tienen que entrar y tienen que darle a ver mensajes fijados y ahí van a encontrar todos los mensajes que, pues, eh... algún administrador o yo hayamos fijado porque luego entran y me mandan mensaje en privado y me dicen oye, ¿dónde descargo el archivo esto? ¿dónde descargo esto? Pero bueno, siempre los van a encontrar ahí en los mensajes fijados. A ver, déjenme ver qué más llevo. Me llevo esto, me llevo esto. Y, ah... Me llevo al lirio poderoso. ¿Dónde está el lirio poderoso? Lirio poderoso... No lo veo. Patafaya, el lirio poderoso. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos por ellos. Y bueno, a ver. Creo que no lleva disfraz la planta. ¿O sí lo llevaba? No me di cuenta, eh. A ver, no me di cuenta si llevaba disfraz. Vale, ponemos esto. Esto por acá. Perfecto. Creo que no trae disfraz. A ver. No, no trae, no trae. Ok, entonces esto aquí. No sé dónde ponerla. Vamos a ver si es de... No es de largo alcance. Oh, no, pero me dio el efecto del nutriente. Vale, me dio el efecto del nutriente. No sé si sea de largo alcance. Creo que no, eh. Creo que no es de largo alcance. A ver. Si hago esto aquí... No, no, no. Tiene que estar cerca. Tiene que estar cerca. Entonces, esto por acá. A ver. Ponemos entonces... Yo creo que aquí está bien. ¿Lo va a jalar? Sí, lo jaló. Lo usa como escudo. Y después lo golpea y le huele a la cabeza. Vale. Vale. Otro más por acá. Voy a quitar esta. Eso también. Ponemos acá otra girasol. Ponemos esto... Mira, mira. Pero fíjense cómo lo usa como escudo. O sea, el pobre zombie. Literalmente la planta lo agarra y lo usa como escudo. O sea, lo utiliza. Utiliza al pobre zombie. No me la creo, eh. O sea, es una idea bastante, bastante buena. Una planta que agarre a un zombie como escudo. Y básicamente el zombie ya no puede hacer nada. Se queda ahí. Mira, mira, mira. A ver, ¿y qué pasa si atacan a la planta? El daño lo recibe. Sí, mira. El daño lo... What the fuck. O sea, una vez que la planta tiene al zombie agarrado. De donde les conté. Este... Cuando llegan los demás zombies y tratan de comerse a la planta. Se están comiendo al zombie que la planta tiene. Oye, está muy guapa esta planta, eh. A ver. Nutriente. Vamos, métele un puñetazo. Ok, le bajó. Le voló la cabeza. Bueno, obviamente el zombie Sains no lo pueden agarrar, ¿verdad? Sería ya... Sería bastante. Sería bastante guapa. Es que mira, se ve súper... What the fuck. A ver esto por aquí así. Otro más por acá. Uy, está muy... Aparte de que la planta está muy bonita. Me gusta muchísimo su diseño. Mira, ahí me acaba de marcar un error. Pero bueno, es un error creo que de conexión del servidor, eh. Vamos a bajar este. Digo, ya, ya se murió. Con un puñetazo que le metió se murió, eh. Mira, ahí está. Es como una bonchoy. Van a decir. Bueno, es un reciclaje de la bonchoy. Bueno, no porque golpee con sus puños quiere decir que sea un reciclaje. La bonchoy no usa como escudo a los zombies. ¿Sale? Esa planta igual le está golpeando. Pero es que mira, con una mano tiene al zombie como escudo. Y con la otra los está reventando. Esto por aquí. Uy, mira, lo mejor es que los puede jalar de dos líneas o de dos filas. Ya sea de la fila de abajo o de la de arriba. O sea, puede... Tiene un área de... El efecto de nutriente tiene un área de... O un rango de... De tres. No sé si sea de tres por tres. O de dos por tres. Pero... Puede... Tener efecto en tres filas diferentes. Ok, tiramos un nutriente por aquí. Otro más por acá. Y otro más por acá. Vale, ahí está golpeando. Es... Es claro que el... Bueno, los zombies son nivel cuatro. El daño que les mete por puñetazo no es mucho. Así normalito. Pero ya con el efecto de nutriente sí que les mete bastante daño. La ponemos otro nutriente por aquí. Vale, ahí está. Bueno. Yo veo que sí es poco el daño, eh. Pero oye, ¿qué más quieres? Se agarra un zombie cara cubo como escudo. Y ahí los zombies van a tardar un montón en pasar. Y luego tú en la parte de atrás le pones otra planta que te ayude. Fue lo que me faltó, eh. Traer una planta que me ayudara desde la parte de atrás. Porque esta es más una planta defensiva. Vale, es una planta más para defensa. Sí, sí estoy en lo correcto. Defensiva es plantas que están en la parte de atrás. Y ofensivas son las que están enfrente, ¿no? Creo que estoy en lo correcto. No sé si me equivoque. Pero bueno, es que mira. Ya vieron. O sea, el daño que hace es muy poco. O sea, aquí me puedo tardar todo el día tratando de matarnos. Porque esa planta es más para proteger. Ah, no. Pero espera, espera. Esa planta obviamente la pondrías al frente. No la pondrías atrás. Entonces no es, este... Es ofensiva, ¿no? Es ofensiva y defensiva a la vez. ¿Por qué? Porque es un escudo y más aparte está atacando. Cierto, cierto. Aplica para ambas cosas. Para defensa y este... Para ofensiva y defensiva. Esto por acá. O para ataque y defensa. Como quieran llamarlo. Como quieran llamarlo. Ataque y defensa. Vale, me los cargo con un pepinazo. A ver, no se quieren morir, ¿eh? Ahí está, adiós. Supongo que los que agarran no se mueren, ¿no? No, ah, sí se mueren, se mueren, ok. Vale, vamos a ponerle su disfraz. Y ahora sí me voy a otra planta que me ayude desde la parte de atrás. Podría ser, por ejemplo, una boca de dragón eléctrico. Pero, bueno, no sé, es una de mis favoritas. La boca de dragón eléctrico. Ok, pues a ver, ya estamos aquí. Y le vamos a poner su disfraz. Se lo voy a poner desde acá porque olvidé de ponérselo a entrar a la sección de disfraces. Así que vamos a... Ah, pero este es de... Bueno, no importa. Vamos a buscar a la plantita acá en la parte de abajo, en la plantita. Y le vamos a poner su disfraz. A ver. Ahí está, es el parche. Es el único disfraz que tiene, un parche en el ojo. Y bueno, como... Ah, no, les dije qué es lo que hacía ahora. Bueno, dice que con el disfraz, básicamente la planta, el puñetazo que da, sacará a los zombies de la pantalla. Supuestamente. Vamos a comprobarlo. Ahora sí, voy a llevar una planta que los ataque desde atrás. ¿Me voy a llevar esta? No, pero esa ya la mostré. Bueno, esa la quiero mostrar en otro gameplay a nivel máximo. Podría ser, tal vez, tal vez... Esta. No, esa no. Dije que me iba a llevar a la boca de dragón eléctrico, ¿no? La llevo a la boca de dragón eléctrico. Me puedo llevar a la... A la piña pistolera. ¿Sale? Entonces, es un nivel de último batallón. Así que ponemos esto aquí, esto aquí, esto por acá, esto por acá. Y esto por acá. Ponemos la boca de dragón, yo creo que aquí. No sé si... Sí, sí me alcanza, sí me alcanza. Esto tal vez que así. Ponemos... ¿Me alcanza a poner otras dos columnas? Creo que sí, sí me alcanza, sí me alcanza. Vamos por ellos. Vale, que vengan. Y quiero ver el efecto del nutriente, a ver si de veras lo saca. Pues para que se acerquen. A ver si puedo sacar... No creo que saque al zombie stain. No creo que saque al zombie stain, lo dudo. Pero, a ver. Veamos. Veamos, veamos, veamos. A ver, espérame. Oh, es que la boca de dragón me lo está reventando, ¿eh? Es total que así. Ok, al zombie stain no lo jala. Y el puñetazo, obviamente, no lo sacó. A ver, aquí. Ahí debería sacarlo. A ver, puñetazo. ¡Uy, sí lo saca! ¡Qué buena! Bueno, es el efecto del disfraz, ¿eh? Sacar a los zombies. Sacar a los zombies volando. Ok, compramos soles, porque ya me quedé sin soles. Ah, no los compré. Sí, sí los compré. Vale, regresamos a este señor. ¿A dónde crees que vas, crack? Vale, ahí lo agarraron como escudo. A ver si puedo comprar nutrientes, porque luego se... Ahí está uno. Luego igual aquí me marca error. Mira, ahí no se compró, ¿ya vieron? Ah, bueno, ahí está. Se tarda bastante en comprarlo, ¿eh? Ok, nutriente aquí. Va afuera. Crack. Guaya, se murió. Esto yo creo que sí lo saca. A ver, sacó volando. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso tal que así. Sí. Y otra más aquí arriba. Y... ¡Uy! Sacó a los dos. A ver, compramos más nutrientes. Ok, compramos otro. Vale, se tarda bastante, ¿eh? Sí, le doy muchas veces, me tira error. Ah, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, ahí está. Tengo dos nutrientes. Bueno, tengo tres con el lirio poderoso. Otra más por acá. Vale, se cargó al zombie stain. Mira, como les digo, el golpe que mete por efecto de nutriente, sí, 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 hace bastante daño. Pero el golpe básico que está dando cuando tiene al zombie como escudo, no, yo veo que hace muy poquito daño, ¿eh? Hace bastante, hace muy, muy poquito daño. Porque hace rato se tardó un montón. Tuve que utilizar los pepinos tácticos para poder reventar todos los zombies que ya se habían amontonado ahí. A ver, se carga al zombie stain. Vale, adiós, crack. Crack, compra más soles. Por si los llegase a necesitar. A ver si me los dio. No me los dio, no me los dio. Vale, ahí está, ahora sí me los dio. Esto por acá. Ok, se murió. Y falta uno. Aquí se muere. Ya se murió. Vale, gente, pues ya está. Entonces, esta es la plantita, pues, garra de tigre. Como les digo, está bastante, bastante guapa. Y nada, déjenme sus comentarios para saber qué opinan acerca de ella. En el próximo gameplay de Peo Jetachino voy a traer a la planta cabeza de martillo. Y a lo mejor después, el que siga de Peo Jetachino, voy a traer a la impatiensa nivel 5. Así que, aquí dejaré este gameplay. Déjenme sus comentarios. Déjenme su gran dios online. Compartan el video con sus amigos. Les mando un saludo. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!